¡Suscríbete al canal! ¡La alegría ya viene! ¿Un ecoiris? Chile, la alegría ya viene Porque diga lo que diga Chile, la alegría ya viene Porque siento que es la hora Mi alegría, René, es distinta a la tuya ¿Ah, sí? ¿Cuál es la mía? Esto dejó de ser una campañita, Guzmán Pasó a ser materia de Estado Déjelo que baile nomás Quédate acá, quédate acá Noche no ven, se muerto ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Pero no, 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 no! Y no salgas solo Con esto no vamos a ser famosos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!